¿Qué dios, gente? Me gustaría hacer un vídeo hablando solamente a modo de podcast sobre lo que ha pasado con el juego de CyberConnectos, porque la verdad es que yo creo que da para hablar, quiero dar mi opinión, quiero que se me tome en serio en este vídeo, porque yo sé que muchas veces digo que se me tome en serio y luego acabo diciendo gilipolleces, como siempre, pero es que llega un punto en el que digo, tío, nos toman por imbéciles, sinceramente, y me gustaría hablar, pues, de cómo se porta CyberConnectos con la gente que le sigue, ¿no? Con la gente que le gusta sus juegos y demás. Por fin han anunciado el juego que tanto hype han creado, pero es que, por si alguien no se ha enterado, dejadme que cuente la historia desde el principio y, pues, si ya te la sabes, pues, te la saltan, ¿vale? La historia empieza así, en febrero, creo, a principios o a finales de novia, no me acuerdo, Hiroshi Matsuyama, alguno de Piroshi, mi querido Piroshi, dice que en febrero se va a anunciar un juego de CyberConnectos que va a dar mucho de qué hablar a la gente, va a dar mucho en qué pensar, sobre todo esta noche cuando apagues la luz antes de ir a dormir. Claro, ¿qué pasa? Yo subo un vídeo de esto, mucha gente que le gustan los juegos de Naruto, de, yo qué sé, los juegos de CyberConnectos, se hypea, lógicamente, el director de la saga de Naruto Storm, te dice, vamos a anunciar un juego de vídeo este bien importante, pues, coño, la gente se viene arriba, ¿no? Es lógico, es normal que nos hypeemos todos. ¿Qué pasa? Eh, subo el vídeo, después del anuncio, pasa una semana, no dice nada, y la gente me pregunta, al ver, bueno, Japa, ¿dónde está el juego de CyberConnectos? No lo encuentro, a la semana siguiente, pero Japa, no lo encuentro, ¿dónde está? Y nada, yo, no respondo, o no respondo, o digo que no lo sé, porque en directo, la gente me seguía preguntando, o en comentarios de YouTube, y no lo encuentro, no sé dónde está, no han sacado nada, me dijeron, no sé dónde, que anunciaron un Tetris, los de CyberConnectos, pero al parecer no era ese juego, ya os puedo decir que no era ese juego, pero al parecer sí, sacaron un Tetris, o anunciaron un Tetris en colaboración con no sé quién. La cuestión es, que se acaba febrero, por aquí ya empezamos mal, o sea, dices que vas a anunciar un juego en febrero, y no lo anuncias, esto ya como empresa, da para hablar, me cago en la puta, da para hablar. La cuestión es, que acaba febrero, obviamente no sabemos nada, la gente se extraña, y la gente me sigue preguntando, Japa, ¿qué pasa con el juego de febrero? ¿Te lo inventaste, Calvo? Joder puta, pero si hay un video, pero si hablando... La cuestión, para no hacerlo más largo, parece que resulta que hace unos días, hace pocos días desde que estoy grabando esto, Sony hizo un State of Flame, para quien no sepa lo que es un State of Flame, es un evento, unos eventos, unos streamings, unos directos, que organiza Sony, para anunciar juegos que van a llegar a PlayStation, básicamente, o juegos nuevos, o trailers de juego que ya se saben que existen, pero actualizan cosas, un mini Tetris de Sony, básicamente. ¿Dónde está la sorpresa? Antes de empezar el evento, el State of Flame, Sony dejó bien claro que en este evento se iban a centrar mucho en empresas japonesas, eso incluye a CyberConnect2. Claro, aquí saltaron las alarmas en plan, ¡buah! ¿Te imaginas que...? No, no te imagines nada. Llega lo bien directo, el State of Flame con la gente, y llega un momento en el que anuncian un juego de JoJo's. Ahí ya el hype se me dio una abajo, digo, ¡hostia! Personalmente a mí, porque no he visto JoJo's, no me gusta JoJo's, he visto el típico, algunos memes y alguna canción suelta que está guay, y ya está, la serie ni la he visto, ni tengo intención de verla, no me interesa. El problema viene cuando el juego de JoJo's que van a sacar no es ni siquiera un juego nuevo, es una remasterización de un juego de Play 3, que creo que salió en 2008-2009 el juego, no me acuerdo, algo así fue, si me equivoco me corregís en los comentarios. Un remaster es, que sí, que tiene personajes nuevos, no me importa, es un remaster, ¿vale? Y aquí viene cuando yo ya me pongo de mala hostia y me cabreo, y estoy esperando a que venga la gente a criticarme otra vez. Yo he criticado muchas veces CyberConnect2, cómo se comporta con la gente, con los fans de sus juegos, ¿vale? Con el poco cariño que le da a sus juegos, con el poco contacto que tienen con la comunidad, perdón, es mal, muy mal. Pero es que, te paras a pensar fríamente, por lo menos yo, y me pongo de mala hostia con lo que han hecho. O sea, tú y me has estado creando un mes, más de un puto mes, hype, con un videojuego que es una puta remasterización. Un remaster de un juego de Play 3, que al que le guste se lo va a disfrutar, se lo va a gozar, muy seguramente. La parte buena es que tengo entendido que el original, creo que fue exclusivo de Play 3, y este remaster sale en todos lados. Salen en la Play 5, en la 4, en la Series X, en la One, en la Switch, en PC, salen en todos lados. Sale hasta para tu tostadora favorita. Pero, tío, ¿qué es un puto remaster, colega? O sea, ¿creas hype durante un puto mes para un remaster, tío? ¿En serio? ¿Era necesario? Aparte, es que, aparte, vas a un puto State of Play de Sony con un remaster, tío. ¿En serio? Soy el único al que le parece que se está riendo de la gente, porque quizás soy yo el exagerado, quizás soy yo el loco. Es muy posible. Pero nos parece reírse de la gente. Y quiero dejar bien claro, no es porque sea de yo-yo, ya a mí no me interesa, porque ya he dicho que no me interesa. O sea, si hubiera sido un remaster del Naruto Storm Generations, que para mí, sabéis que es el mejor, para mí es el mejor Storm, el mejor juego de Naruto hasta ahora. Para mí, personalmente, el Generations es el mejor. Si hubiera sido un remaster del Generations, pensaría lo mismo. No puedes estar un puto mes creando hype por un remaster de Play 3, colega. ¿Me entendéis o no me entendéis? Es que esto, esto es como si te vas al putísimo E3, al E3, a anunciar un DLC para el Kimetsu no Yaiba. Que seguramente será la hostia, porque lo va a ser, porque el juego ya hizo muchas veces que se ve que flipas el Kimetsu. Visualmente, si algún día lo sacan, va a ser una pasada, porque lo va a ser. Pero no puedes ir a un puto E3 con un DLC, colega. ¿Me entendéis? Y me da rabia eso, que es que se riende la gente, colega. Luego, que si me critican por... O sea, me critican porque critico la... Pero como no los voy a criticar... Es que se están riendo en tu puta cara, colega. Es que el problema de este anuncio del juego de JoJo's no es el juego de JoJo's. Como remaster, para la gente que le guste, está estupendo. Si alguien en su momento no tomó una Play 3, no puedo tenerla por lo que sea, por la razón que sea, no puedo tener el juego. Lo puedo jugar ahora, me parece estupendo que lo saque, me parece genial. Pero tío, ese tipo de juegos es el típico que tú anuncias en un tweet. O subes un trailer a YouTube y ya está. Pones un post en Instagram y te quedas tan ancho. No puedes ir a un State of Play con eso. Vamos a ver. Crear mucha expectativa. Esto va en general, no solamente para el juego de JoJo's, eh. Crear mucha expectativa para algo que no es tan tocho es contraproducente. O sea, si tú creas mucho hype para que luego no sea la gran cosa... La gente con dos dedos de frente no traga y te van a criticar a muerte, que es lo lógico y normal. Esto me recuerda... Esto no tiene nada que ver con el juego ni con CC2. En su momento, creo que fue el año pasado, en la Gamescom, Blizzard tuvo los cojonazos de decirme, presento, vamos a la Gamescom. Creo que fue la Gamescom, no me acuerdo. Y lo único que presentaron fue una skin de Sombra y de Batiste de Overwatch. Ya está. Fueron a un puto evento presencial, porque fue el... Aaron Keller este se llama, creo. El director del juego. A presentar dos skins, dos rewards. Hicieron el ridículo. En el mismo evento, así como dato, eh. En el mismo evento en el que presentaron el nuevo diseño de Sombra y de Batiste, se presentó el puto Elden Ring. Se presentó el trailer de lanzamiento de Elden Ring. Eso es hacer el ridículo. Ir al mismo evento, sabiéndolo, con dos skins de mierda, fue hacer el ridículo. Pues lo mismo lo ha pasado a CyberConnect2. Tú no puedes ir a un evento en el que, por ejemplo, está Forspoken, está Ghostwire Tocho, que va a ser la hostia de ese juego seguramente, y presentarte con un remaster de Play 3. Es hacer el ridículo. Y ya estaría. Esa sería mi piñón sobre el anuncio. No es que sea ni bueno ni malo para mí, simplemente no me interesa. Yo-Yo no me interesa, no lo voy a jugar. Kappa, ¿vas a traer el juego Yo-Yo? No, no me interesa. Es así de simple. Es que hubiera preferido un DLC de la segunda season del Kimetsu no Yaiba. Pero muchísimo antes, así que. Pero bueno, cada quien con sus gustos, repito. Si en tu momento te quedaste sin jugarlo porque no pudiste, por lo que sea, pues lo juegas ahora que va a tener creo que 50 personajes. El idos no sé dónde que va a tener creo que 10 personajes nuevos. Gráficos mejorados, lo típico. Gráficos mejorados, ya sabes tú lo que es esto por CyberConnect2, que es subirlo de 720p de resolución a 1080. Ya está. Y tendrás 60 frames en el juego. Espero que sí. Y ya está. De excepción, el resumen es de excepción. También os digo, parte de la culpa es nuestra también, para ser justos. O sea, nos hypeamos con un Naruto Storm o un Naruto Storm 5 y no nos dieron ninguna señal, literalmente ninguna. Es que ni un teaser de que pudiera ser esto. También es culpa nuestra el hypearnos por cosas que no hay fundamento. Pero, dejándose de lado, mi crítica es las cosas que hace CyberConnect2. No las entiendo, no soy el CEO. También es cierto, no soy el CEO de CyberConnect2. O sea, como empresa me supongo que no son imbéciles, que tendrán gente que hace estudios de mercado, todas las cosas que hace una empresa. No serán tontos. Si siguen a flote es porque no son tontos los de CyberConnect2, ¿vale? Pero yo simplemente, como consumidor, no lo entiendo. O sea, llevamos ya creo que 6 años llevamos ya sin un Naruto o sin un Storm. No sé. Y ya estaría. El resumen es decepción. Decepción por cómo han hecho el anuncio. Por el anuncio en sí que no me interesa nada, pero esto es personal mío. Decepción por las cosas que hace CyberConnect2. No las entiendo. Y ya estaría. Ponedme en los comentarios qué opináis vosotros. Si os ha gustado el anuncio. Alguien habrá, porque hay mucho fan de YoYo por el sueldo. Por cierto, la fan de... La fama es de YoYo. Sois unos putos pesados de mierda. Así como dato, ¿eh? Al que le guste, que se lo goce, ponedmelo en los comentarios si lo vais a comprar y... Pues nada más. ¡Hala! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!